Buen día, Augusto. Buen día, Nico. Las cosas no funcionan como tienen que funcionar, una vez más, ¿no? A ver, esto que no tiene una explicación desde lo humano, ¿no? Para Carmen, sobre todo, y para ninguno de nosotros, tiene una explicación legal. Cuando a este hombre lo condenan a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y a ocho de inhabilitación, él apela. Entonces la condena no queda firme. Si la condena no queda firme, no se ejecuta. Volvemos otra vez a hablar de la justicia de ejecución, del fuero de ejecución penal. ¿Qué pasa entonces? Entonces, apela a esto también la querella, el abogado de Carmen. Y ayer, recién ayer, vos mirá qué casualidad, ayer Carmen lo descubre a este hombre manejando y ayer también sale el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Platense. Este fallo ratifica en todo, punto por punto, coma por coma, el fallo de primera instancia. Dos años y ocho meses de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación. ¿Qué hace entonces el abogado de Carmen? También presenta un recurso, una medida cautelar para decir, ya hay un doble conforme. ¿Qué es esto? Dos fallos iguales en dos instancias distintas. Entonces, por favor, que quede como medida cautelar el fallo firme y este hombre ya no maneje, inmediatamente. O sea, perdón que te interrumpa, ¿legalmente podía estar manejando este hombre todavía? Sí, porque la condena no estaba firme. O sea, mientras una condena no esté firme, el hombre sigue estando inocente y puede seguir trabajando. La inhabilitación forma parte de la condena. O sea que no había por qué informarle ni a la empresa ni a nadie de nada. No, no, absolutamente no. Bueno, ahora sí, si a este hombre se lo inhabilita, lógicamente se le tiene que quitar su registro profesional, el que lo habilita para manejar vehículos como este, un colectivo, y no tendrá que manejar más. A prisión no va a ir porque los dos años y ocho meses son en suspenso. Es menor la condena a tres años de prisión. Fue por homicidio culposo, es decir, sin intención, agravado. Así que, bueno, esperamos que esto tiene que volver hoy, es el Día del Trabajador Judicial. Hoy no trabaja el fuero correccional, pero mañana ya el juez tendría que ver qué pasa con esta medida cautelar que interpuso el abogado de Carmen. Y este hombre, por lo menos por el momento, rápidamente, ya no tendría que estar habilitado para manejar.